¿A qué edad cogiste el primer remo? ¿Y al final te decantaste por un deporte tan exigente como es el piragüismo? Probé por muchos deportes, pero el que más me llenaba finalmente fue el piragüismo, porque me gustan los retos y es un deporte muy duro, que he hecho muchas amistades, es un deporte que se hace al aire libre y eso me gusta muchísimo. No está nada mal para comenzar practicando este deporte y empezando a competir. No, no está para nada mal. Yo nunca había creído que podía conseguir esos títulos, ni mucho menos el ir a un campeonato del mundo, que para mí ha sido uno de mis sueños que he podido conseguir. Y la verdad es que estoy muy contenta con esos resultados. Tu trayectoria en el piragüismo continúa en progresión. En 2011 fuiste también tercero de la Copa de España de 1000 metros en K1. Y ya en 2013 que pegaste el paso a la categoría ya sus 23, también campeón de España de pista de 500 y 200 metros en K1. ¿Hasta dónde puede llegar Penja en el mundo del piragüismo? No sé hasta dónde voy a llegar, pero solo sé que con constancia y esfuerzo, como lo estoy viendo hasta ahora, sé que puedo conseguir mucho más. ¿Cuál ha sido la competición más dura que has realizado? La más dura supongo que sería el campeonato de Europa K2 Maratón. Fue muy dura porque íbamos primeros, cosa que nunca habíamos imaginado, hasta que nos caímos del barco y tuvimos que remontar y quedar quinto puesto a 30 segundos de la medalla. ¿Y el título que más has disfrutado? Supongo que el que más disfrutado ha sido cuando éramos más pequeños en cadetes, que íbamos en K2 y conseguimos un tercer puesto, que nos costó muchísimo conseguir porque estuvimos entrenando durante mucho tiempo y al final conseguimos nuestro objetivo que nunca habíamos imaginado. Bueno, ahora estás en el centro de alto rendimiento de Joaquín Blume. ¿Cómo es un día normal en la vida de Benja, en lo que al entrenamiento se refiere? Pues mi vida es muy ajetreada. Me levanto a las 7 de la mañana, me voy a desayunar, cuando termino voy a entrenar y tengo un descanso de 11 a 1, ahí estudio, a la 1 voy a comer, a las 2 menos cuarto voy otra vez a entrenar y a las 4 tengo clase y empiezo la universidad. Cuando salgo, salgo a las 8 y a cenar y a estudiar un poco y luego a dormir. Cuentas con muchos títulos en las distintas categorías, como estábamos comentando, pero ¿cuál es el título ahora mismo que te quita el sueño, que te gustaría conseguir? Pues supongo que como todo deportista, conseguir ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son tus próximos retos, a medio o corto plazo ahora mismo? Pues corto plazo ir a clasificarme para el Mundial de Canadá, su 23, y al Europeo. Tenemos en Aranjuez una de las mejores escuelas de piragüismo de España, donde han salido y salen grandes piragüistas, como es tu caso. Y eso, supongo que es para sentirnos orgullosos de este club de escuela. Me siento muy orgulloso de mi club, que es el club de la Piroma de Aranjuez, porque siempre ha habido muy buen ambiente, los entrenadores siempre te ayudan y entre nosotros los compañeros, siempre nos estamos apoyando como podemos y somos una gran familia, claramente, y no me podría imaginar mi vida sin ello. ¿Qué les dirías a los chavales de Aranjuez que quieran dedicarse al piragüismo y que quieran entrar en el club de piragüismo de aquí de Aranjuez y practicar la piragua aquí en el Rieta? Pues, a los que están aquí, que con esfuerzo, todo se puede conseguir. Y a los que se querrían apuntar, les gustaría probar este deporte, que de verdad merece la pena, porque no lo puedes vivir con palabras.